El público no paraba de reírse con aquella versión delirante del mago de oso. Caracterizada como una piquetera, Marisa estaba espectacular en su papel de la Dorothy de Argentinolandia. Ni siquiera le faltaba el perrito. La gorda Irene andaba en cuatro patas a su alrededor haciendo de todo. Y ya van a ver ustedes, les decía Dorothy, a los sombrientes profesores de la primera fila apuntándoles con el dedo. Ya van a ver cuando les cortemos la ruta y no puedan venir a aburrirnos al cole. Buena manera de despedir el año, le dijo en voz baja el rector a la directora de estudios. Nuestras fiestas de fin de curso eran un embueve fenomenal. Es que las cosas cambiaron, Pedro. Los chicos son más libres que nosotros, gracias a Dios. Y pensar que todo esto sobrará nuestra. La gorda Irene se bajó del escenario, se acercó a la butaca del rector y levantó la patita frente al río. Aliento siete los aplausos, atragantado de tanto reírse. Y ahora viene la escritiz, anunció Dorothy, y se sacó la pollera de colorinche que ocultaba otra pollera de colorinche. La gente chillaba, la silbatina rompía los tímpanos. Todos reían, todos menos alejando. Sudando escondido entre los decorados del fondo, a punto de subir escena como el leñador de hojalata, espiaba la expresión. Mejor dicho, no podía sacarle los ojos de encima a Marisa. Nunca se felicitaría lo suficiente por haberse la rapiñada al muy imbécil de Juan Martín, no bien empezaron los ensayos. Incluso disfrazada con esos harapos chillones, seguía siendo la mejor mina del instituto. Falcó el chiche que llevaba en el bolsillo. Ojalá que no se trabe la banderita, pensó. A los tres chiflados le sale siempre perfecto. —¡Es Ale! —le gritó una chica desde las butacas del medio, cuando el leñador de hojalata descorrió una tira de lienzo y apareció en la ciudad de las esmeraldas truchas. Sin una palabra, plantado frente a Dorothy, sacó el rebolo, le apuntó la cabeza y oprimió el gatillo. —¡Cabulum! Según lo habían ensayado más de veinte veces, el arma del cotillón tendría que haber expulsado un banderita en el lugar de hacer semejante escándalo. Pero Marisa se llevó una mano a la sien, tiró con el brazo un árbol de papel más allá y siguió con su envión de molinete hasta caer arriba, arrastrando un par de rocas de telgopor pintado. No gritó. Fue tan convincente al despastarrarse sobre las tablas que los aplosos podían haberse visto en la quialca. Incluso había quienes festejaban la actuación a los ritos, pateando el sol y la butaca adelante. —¡Grande, malo! —dijo la borde Irene, olvidada de su papel. Con el embudo de lata en la cabeza y el arma colgándole de la mano, Alejandro no terminaba de entender. Marisa era un pilón de ropa en aquel rincón del escenario. Al llegar junto a ella vio los ojos bien abiertos, vio la peluca fuera de lugar, vio un flujo oscuro que le cruzaba la nariz desde la frente y le bajaba por el cuello, empapándole la remera agujereada. Y vio cómo partía del caño del revólver un humo fino, un plumón azul. Retrocedió dándose vuelta y quedó de cara al público. De pie en el centro del tablado, se dejó envolver por la ovación. Sintió lágrimas, embarrándole el maquillaje, paralizado frente a esa confusa y enfórica masa, ahora roja, ahora violeta y amarilla, que se debatía en delirio y que festejaba carcajadas entre las luces que venían desde la cabina del iluminador. Enloquecidas, algunas ciudades de segundo B parecían a punto de sacarse las remeras y arrojar las escenas. Pero había también mucha gente de las primeras filas, varios profesores, el rector, algún preceptor y dos o tres padres, que dejaban de aplaudir, que se levantaban despacio. Alejandro perdía contacto con el mundo. Un tipo saltó al escenario y lo abarró del brazo, otro lo bofeteó y alguien se le prendió del cuello por atrás. Todo se le apagaba, pero logró entender. Intentaban arrancarle el revólver que no hacía ni tres minutos le había puesto en la mano Juan Martín. Bien, este es el primer cuento del libro La Mayor Astucia del Demonio, que los ha convocado ustedes acá. Les agradezco mucho la presencia. Y de la escalera, y son a borde, que han, digamos, auspiciado este encuentro. Así que bueno, los dejo con Juan José Bursi y estoy apto para cualquier pregunta que hagan. Lo que quieran saber, hoy estoy... Yo empiezo con las preguntas tranquilas y el público puede preguntar después. Al fondo, dale. Yo cuando pensaba en la entrevista, ¿no? Las preguntas de Esteban Mar, esto lo comparto con todos. Me pasó que, claro, son relatos. Y hay algunos relatos que si te pregunto sobre ellos puntualmente, algunas cosas muy puntuales quizás los terminamos revelando. Entonces, me interesó hablar un par de relatos como ese, y de ahí que surgiera una charla sobre literatura. ¿Cómo escucha el relato? Por ejemplo, el cuento de una misión, que es donde hay un padre terrible. Hay un par de cuentos donde hay un padre terrible, pero puntualmente en este, que hay una escena muy... Es larga, que me parece muy, muy lograda, donde parece que la nena está logrando hipnotizarlo, y no vamos a contar mucho más. Me parece que en ese cuento el terror se juega de campo de lo siniestro. Y cuando me ley me recordó mucho, y no sé si te habrías comentado, a Twin Peaks. Ese padre que, bueno, hay... No pasa lo de Twin Peaks, digo, para los que vieron la serie, pero hay un poco de clima onírico puntualmente cuando él recuerda un sueño. Y pensaba, ¿vos qué influencias tenés del cine? ¿Twin Peaks puntualmente o en general? No, la influencia del cine es absoluta. O sea, yo podría suscribir las palabras que dijo una vez Truffaut, el día que dejé ir al cine para ir a la escuela. Pero este cuento en particular se basa en dos anécdotas muy, pero muy puntuales. Una vez yo era muy chico y nos tocó vivir la tormenta más alucinante del mundo, y en la casa nuestra, en la calle Subiría, en el barrio de Caballito, de Almagro. Subiría al 100, teníamos una casa que tenía un pasillo idéntico al que se describió en el cuento. Largo, largo, llegaba a la casa. La fábrica de calzado de mi abuelo estaba al frente, y la casa, y él consulté a mi papá. Mi papá era dentista, como pasa en el cuento. Y nos tocó, digamos, vivir una tormenta así, mi mamá no estaba, no recuerdo por qué. Los tres juntos, mi hermana, mi papá y yo, recuerdo que, digamos, mi hermana, la única nota fúnebre de ese día, que era una tormenta alucinante, caía agua, pero tengo como en Hollywood, directamente, terrorífico, apoyó la mano sobre la estufa. En esa época había estufas con velas de gas. Y se quemó, hubo que ponerle pancután. Habíamos armado unos pescaditos para mi papá, para pescar con un gancho. La pasada fue un día de esos inolvidables, absolutamente, dentro de una infancia tremenda, hubo un día en donde yo dije, bueno, acá está perfecto. Y me gustó, digamos, embarrar todo eso, con todo lo que se estaba cocinando adentro del cuento, otra anécdota que concurre ahí, es que una vez, yo era muy chico también, recién empezaba la televisión, acá, ojo, guarda, la televisión es 65, 64, por ahí, yo era muy, muy chiquito. Y me acuerdo como si fuera a ver que había un hipnotizador, y bueno, a mí se me ocurrió copiar todo lo que hacía este hombre, porque hacía ladrar a la gente, lo ponía las manos así, cualquier porquería se hacía hacer, así con qué poder este tipo, ¿no? Y ahora lo hizo, que eso es lo que importaba, yo, porque el chico que está supeditado a la fuerza más extraña del mundo, de repente ve algo que tiene el poder de modificar las cosas, y bueno, la compré. Por eso el éxito entre nosotros es la Roble y con Harry Potter, ¿no? Bueno, entonces agarré un contento y lo vamos a practicar. Así que, mis dos tíos abuelos y mi abuela, los sometí a una sesión de hipnosis. Yo no podía creerlo, porque estaba realmente cada vez más copado, empezaron a levantar las manos así, a mi orden, a mi orden también ponían las manos acá arriba así, respiraban, ya saben, si leyeron el cuento, aparte ya saben cómo terminan, el modo más espantoso, porque yo estaba ilusionadísimo, como la nena, como el cuento. Entonces, entonces, en un momento se cagan todos de risa, y yo, ¿qué pasó? Nosotros vimos antes que vos, también, estaban viendo el programa en la otra casa. Ahí está la cuestión. Así que, había visto el programa, cuando yo empecé con eso, dije, bueno, se puso en el hotel, ¿de acuerdo? Tácitamente, ¿no? El recuerdo, fereces, hiciste un cuento infeliz. Pero sí, claro, no, ese no fue una historia feliz para nada, fue una de las decepciones más, como la nena, fue una de las decepciones más espantosas. ¿Sabes lo que es eso? De repente se pide que está... ¿Cómo no lo voy a tomar? ¿Cómo lo voy a tomar a ver si de repente me están diciendo que, ahí en el fondo del alcoholismo, en lugar de haber una casuela de oro, hay una casuela de terror? De terror. Y la otra anécdota que ocurre ahí, que el sueño ese, el que aparece en el final del cuento, ese sueño me lo contó mi papá, que lo había tenido él. Ah. Ah. Así que, no tanto el cine, a veces que la ficción se queda corta con la realidad. Con la realidad. Pero esas tres anécdotas contadas por separado no pueden servir, no sirven como cuentos, son simplemente anécdotas y puntos, se ríen, está bien, pero no tiene ese matiz universalizador, ese matiz, digamos, como lo llamaba Cortázar, de ese tan polisítico, que es el cuento, que te lleva a otra visión. O sea, una persona que lee un cuento, trasciende los límites exiguos que tiene el cuento, para irse a una zona totalmente más trascendente. ¿Cómo buscar eso? Bueno, una buena práctica es cruzar anécdotas que aparentemente son diversas. Y de ahí sale una tercera posibilidad. Ahí está la clave de la cuestión. Entonces, yo tengo un problema, ¿no? O voy al psiquiatra o le doy guita, digamos, por vía de mis fantasmas al electricista, o mis fantasmas me dan... Entonces, opté por esa, porque si no, qué sé yo, yo honestamente, si no elaborás todas esas cosas, no las subimos por vía de literatura, yo creo en la fantasía. A mí me parece una pose de tantas que hay en el mundo literario, decir que la catorce no existe, que la inspiración no existe. Para mí es una burra, nada de eso. Para eso no existe. ¿Ves? El tipo que dice la inspiración no existe, y bueno, seguro. Percién dijiste, como estas notas confidenciales en el cuento y ahora este trapolín psíquico, vi un video que colgaste sobre los cuentos acolchados, ¿cómo era? Que había tres tipos de cuentos, el cuento... Sí, los cuentos tipo colchón. Los tipos de cuentos colchón. ¿Querés resumir? Sí, cómo no. Ahí empezó. Están los cuentos baldazos, los cuentos colchón, y cuáles eran los otros... Los psicológicos eran. Sí, bueno, eso ya. Pero mirá, de esas son las tres categorías que entran al taller, cuando la gente recién llega al taller, y entonces, bueno, hay una acción tremenda, ¿viste? Por ejemplo, un señor, como lo cuento en uno de los programas, que está evidentemente buscando traspasar, ¿no? Con un filo, con una punta, a una chica, o un personaje femenino. Esto es un cuento que se fumó alguien en la vida real. El amigo de Federico Pipo, no sé si se acuerda a este personaje, fue profesor mío, en el profesorado de literatura, es que nunca se probó nada que mató a Deyssen, en asesinato a Oriel Bryan, ¿me se acuerdan de ese caso? Sí, no. Bueno, este muchacho era el amigo con el que Federico viajó por Egipto, y qué sé yo, ese cuento. Este pibe me trae un... Se perdió una noche de los tiempos. Me trae un cuento, lo estoy leyendo, un cuento apasionante, ¿viste? El tipo... Y cuando ya la está acercando a la mina, y entonces él, con el palillo, pudo traspasar a Egipto. ¿Qué es? ¿Qué es? Es increíble. Es increíble. Yo digo, bueno, esos son los cuentos, digamos, que... Ah, ya está, la tercera era la teoría. Se llama Cuentos que la inocencia te vale. Y cómo, ahí está. Y los cuentos colchón son aquellos, digamos, que... Hay una cena también terrible, ¿viste? Se juntan en la Casa Bolívar, llegan los terroristas musulmales, nos meten a todos en el pozo que está ahí adelante, y ahí Carolina se despertó. Por eso se llaman los cuentos colchón. ¿Ven? Claro, claro. Vamos a hacer una extracción. Imagínense la metamorfosis de Kafka, ¿no? Bueno, después de un sueño intranquilo, aquella mañana, después de un sueño intranquilo, el señor Guilherme Lozonza se despertó convertido en un horrible insecto, ¿no? Bueno, todo eso, ¿saben qué? Los manzanales o las herbicéneas que le agarran. Y después yo despertó. Se despertó. Yo despertó. Entonces, bueno, ese es un programa que se titula Tres modos, tres maneras eficaces de recalcar contando una historia, ¿no? O sea, la idea es, quitar eso, ¿no? Y después, ¿cuál estaba? Los cuentos colchón. ¿Los cuentos baldasso? ¿Los cuentos baldasso? Te quedan los que son como una escena. Ah, los cuentos psicológicos. Los cuentos baldasso son esos que, que la llena te valga y se puede llamar así también. Y los cuentos psicológicos son esos cuentos en donde va el autor, ¿viste? Se bajó 50.000 tratados de filosofía, psicología, lo pone ahí torturado, todavía en el patio de la Casa Bolívar, el tipo andando, caminando, un aparato como una fiera enjaulada, y pasás a otra página a ver qué pasó. Ahí está. ¿Te gustó? Listo. Te fumaste la psicosis de un tipo que anduvo como una fiera enjaulada hasta el patio, ¿no? O que descubrió que era homosexual, o que no sé. O sea, cualquiera de esas pavadas que a la clase media la vuelven loca. La vuelven loca. Bueno, esos cuentos en el taller, coactada en el perifronto, y pueden llegar a Tigre, San Fernando. Me parece divertido. No. Pero interesante, además, ¿no? Es muy ilustrativo, porque de repente más de uno de ustedes debe tener en su haber. Yo lo tuve. Cuentos así. ¿Ven? Bueno, no digo, olviden esa literatura. Pongan, digamos, de sí, todo lo necesario para que entren los terrestres musulmanes y que no sea un sueño. ¿Me explico? Desgraciadamente, no es un sueño. Europa está de rodillas. Entonces, eso que es una pesadilla viviente, la estamos padeciendo, la vamos a padecer si siguen comportándose las autoridades. Todo eso es que juega en el cuento. Todo eso es que es molesto. Si vos a la persona le decís, no, todo esto es un sueño, no molesta, ya está, me voy a comer tranquilo. Es lo mismo, el mismo truco que hace el genial gordo Alfred Hitchcock en el final de Psicosis. En el final de Psicosis, ¿qué pasa? Viene el Simon O'Klan y te explica la película. Y esto es un caso de copeta. Es la personalidad de él, tomó la personalidad de la madre, ah, bueno, listo, ya está. O sea, vamos al... Ahora nos levantamos y listo el pollo a comer ravioles, lo que sea. Ya me vino hambre. No, el gordo te corta la digestión si comiste antes y te impide comer si pensabas si la comerás fuera. ¿Por qué? Porque la película no termina ahí. Aparece un policía que le dicen, dicen que tiene frío. Bueno, llevarles que abrir... Y ahí es una desesperación aterradora que es en la historia del cine. En donde queda la foto fija de la cara de Anthony Perkins queda mirando al espectador y superponiéndose satánicamente a la cara de la madre. Entonces uno decía, ah, no, para, no era Freud, era Satanás. Es mucho, un poco más serio que Freud esto. Había cosas, digamos, que tienen que ver con cuestiones sobrenaturales. Cuando viene este tarado a decirme que la película tiene una lectura psicológica y eso de cuánto, el gordo, con perdón del gesto, pero te la manda a guardar mal. ¿Me explico? Está todo registrado eso, ¿no? Listo. Esa es la historia. Vos fijate que si hubiera contado ahí, hubo en un caso de escopetas más. Ya está, qué sé yo. Los monitos tenían sed, bajaron de la montaña y arrollaron con todo el campamento. Los leones empezaron a resistir a la cacería y arrollaron con todo. En los pájaros no sabés por qué atacaron los pájaros. Ese nivel de insaltidumbre es justamente lo que provoca lo siniestro que vos mencionaste al principio. Eso de lo familiar desconocido. Hemos visto bandadas de pajaritos, pero no dentro de nuestra casa. La historia del hombre de los lobos, bueno, hemos visto 50 años, pero arriba de un árbol los lobos. Lo familiar, desconocido. Eso es lo que marcaba Freud en ese ensayo formidable. Y bueno, de eso se arma justamente la pesadilla del título. Después me tomé unos apuntes de gracia, donde hay magia negra. Sí, sí, magia negra de las negras. Hay niños que también me llamaron que hay varios cuentos de niños, ahora te quería preguntar. Todos. ¿No? ¿Qué papel juegan? ¿Cómo los utilizás, entre comillas? Yo pienso que los chicos están supeditados, son los más, digamos, los chicos y las mujeres sistéricas son, digamos, el pasto del demonio, los más aptos para la posesión. Eso lo entendió perfectamente bien William Peter Reilly, basado en su novela formidable, basado en un episodio real, que también es el mismo episodio en la que, no, 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 en la que se basa el exorcismo de Emilio Roche. Ah, es el mismo episodio. Lo que pasa es que en el episodio real que sucedió en Bavaria, en la zona católica de Alemania, habían sido dos asadotes y fueron presos. En la película Gracias a Dios afan, pero en la realidad fueron presos. El chico, digamos, está supeditado a un montón de tiranías. Por empezar, su propia tiranía. ¿Ves? El chico va a querer hacer lo que quiera. Si vos sos chico, psicológicamente decís que pueda agarrar un martillo y romper todo esto, el tipo lo va a hacer sin ningún problema. Psicológicamente es así. El chico de hoy, sobre todo, piensa que es una especie de pequeño dueño de casa. Todo está a su servicio. Bueno, cuanto más laxitud, mayor posibilidad de que la fuerza del mar trabaje muy adentro de su arma. Bueno, mis chicos son así, son así, buscan poder. Fíjate que en Gracia, ¿cómo empieza el cuento? El chico está siendo, con un ídolo, siguiendo las indicaciones que le había dado la sirvienta, Gracia, la sirvienta paraguaya, arma un idolito de madera y tiene unas velas alrededor y hace toda una invocación tal cual le ha enseñado la sirvienta. Y bueno, eso a la larga, y bueno, a la larga empieza a trabajar. Fíjense el desastre que pasó la noche, la noche pasada, anoche, con el tema este en la quinta esta. Bueno, esos chicos, digamos, no tienen, había patrulleros y por compito se seguían matando. Hasta que no les tiraron con balas de goma, se veían sin ningún problema. Ese es el perfil del chico de hoy, el chico que está completamente supeditado a los psicopedagogos. Perdón que haya alguno acá y después nos salgamos a tomar las acudidas. Pero, ese sentido piayetiano de la libertad absoluta que se le da al chico, el desespero y todo eso, conduce a esta civilización que tenemos, cada vez más decadente. Es una especie de progresismo que nos lleva a la época de las cavernas. Es un regresismo más que un progresismo. Entonces, los chicos, digamos, de mis cuentos, son víctimas de esa situación social. Por ejemplo, Vicky. Vicky, de víctima pasa a victimario. De víctima pasa a victimario. Vicky es un cuento sobre una posesión. No quiero contar mucho más. digamos que sí, es así, es una posesión y se menciona también, como notó Carolina en el reportaje, se menciona en el sofista. También. así que, la cuestión, ¿qué otros chicos hay? A ver, bueno, los chicos de acá, de esto, el tipo, le soplaron la mina, hace que el otro lo mate de un tiro. Había notado otro. Son cuentos muy morales. La Pueba por Caspín. Bueno, la Pueba por Caspín es el chico, es el prototipo. Por un lado, digamos, está la educación sometida a la madre permisiva y al padre tiránico. Si no se ha ganoréxico, loco o asesino, es porque tiene un dios aparte. Bueno, se ha ganoréxico. Ya está. La Pueba por Caspín es el tío Miklos, que es un personaje adorable. El tío Miklos es un divino. Es el chico lo que conocí. Pero en realidad, el tío Miklos es mi tío Rodolfo, que siempre me hacía juguetitos de madera, esas cosas. Y ahí también hay un juego con el cine, porque ella, la hermana, se llama Rosa. Miklos Rosa fue uno de los grandes, le decían el vela Bartó, del cine. Fue uno de los grandes músicos del cine de folio, Miklos Rosa. También está al final de la última cuota está el señor Bergen y la señora Belsen. Bergen Belsen fue uno de los más por concentración de la República Mundial. Fue simultáneo y el último cuento que se le pedía. La Pueba por Caspín, de donde es el tío Miklos, yo acá anoté si hay un tipo de homenaje o resemblanza de la pata del mono. Claro, tal cual. Porque puede conceder tres deseos, claro, la Pueba te puede conceder tres deseos, viste, y queda uno para conceder ocho. Sí, tiene que ver eso también. Hay un montón de citas, un montón de citas del mundo de la... Si estás al Apra, no te lo cuento también. Sí, al Apra, explícitamente. ¿Qué le da, por ejemplo, el psicólogo Borbarán, Guillermo Borbarán, es el nombre de un compañerito mío de secundaria, tal cual, un chico que hizo ser escrito cuando éramos chicos, yo me junté con él décadas más tarde, con Guillermo Borbarán, que es el primo de compañero, también vino a trabajar en el taller, muy renuente a la corrección, así que no duró. Yo me hizo gente obediente en el taller. Explico, el que quiera hacer taller conmigo, ojo, distingo, un paréntesis, se está con la propaganda subliminal de allá, distingo, distingo la sumisión que es propia de los esclavos, de la obediencia, que es propia de la gente inteligente. La raíz del obedecer está, primero te oigo, una gente, aunque aún diga, te oigo, y después te odio una. Bueno, este chico, yo me acordaba, qué sé yo, tenía 16 años, yo en esa época, y me acuerdo, digo, vos sabés que me acuerdo que en un cuento tuyo de Ciencia de Visión vos habías puesto las cebras, esos animales que están en extinción. Y me dices, no puede ser que te acuerdes de eso. Todo lo que me interesa, yo me lo acuerdo. Bueno, ¿qué le da Gorbarán a la dueña de casa, que está en un tren de regresión infantil? Le encaja un obril, le encaja un obril. ¿Y qué era el obril? El medicamento que Stephen King inventó para la pichicata de el escritor que me dice. Entonces, uno ve eso que aparece en obril y pasar, inocentemente, pero hay otro niño, y así podemos seguir haciendo una buena trivia. Anoten, porque se viene la tesis de la trivia y digan, ¿dónde está bueno? Esta es la primera. Ellos adopté un reto de ciencia ficción o que podría ser de ciencia ficción, ¿no? Pero te valen de casos de la realidad, ¿no? Y me llevó a preguntarme esto más allá del cuento de cómo te llevaste a la ciencia ficción de la criatura. Bueno, yo no he leído mucho de ciencia ficción. Yo creo que esa idea es la que tengo, que capaz que la ciencia ficción tenías un poco... Leí lo suficiente como para abandonarla, qué sé yo. Honestamente, hay que estudiar una cosa. La ciencia ficción no tiene nada que ver con el género que amo yo, que es el fantástico y el terror. Tienen que ver hoy día porque los géneros están bastante cruzados. Por ejemplo, El octavo pasajero no puede ser que es una película de ciencia ficción, tampoco puede ser que es una película de terror, tampoco puede ser que es una película de suspenso. Son las tres cosas juntas. Es un thriller que da la casualidad de que en el lugar de estar ambientado en el castillo del ogro, acá hay castillos que ganan a ver los troncos y el ogro que los quiere comer vivos es el aire. Pero no importa, digamos, en la ficción científica, como se debería llamar en realidad, es un universo que plantea en lo que realmente me gusta es en la zona donde se plantean distorías. Eso me encanta. El padre Benzo en principios de Hugh Benzo, un sacerdote anglicano que se convirtió en el catolicismo romano, tiene una novela que es una primera, si no la primera, distopía del siglo XX de ciencia ficción que se titula Señor del mundo. ¿Vos les viste lo que dice eso? Bueno, es una maravilla. Estamos hablando del año 10, del año 20, por ahí, mucho antes de Orwell y mucho antes de Farage. Entonces, esa es la ciencia ficción que a mí me interesa. No soy un consumidor, ¿sabes cuál es el tema? La gente especializada en ciencia ficción es el único lector. Es el único lector. Esa es la realidad de la cosa. Es muy raro encontrar una persona que te hable de Bala, que te hable de Bradbury, que te hable de Corpón, que además te hable de Joyce, que te hable de Cervantes, que te hable de Balsari. Es muy, muy, muy difícil encontrar una persona. ¿Se va cerrando? Se cierra. Yo vi lo que realmente me importaba y lo que realmente me servía. Entonces, puedo afirmar que en la mayor astucia del demonio hay dos cuentos que son netamente de ciencia ficción en el sentido uno, en el sentido de invasión a extraterrestres, que es ellos. Ellos está escrito en cursiva. Si lo ven en el índice, no es una ronda. Está escrito en cursiva a propósito. Ellos. Dem, dem, como dirían los yanquis en la perubación de 50, dem, ¿se acuerdan de las hormigas gigantes? Bueno, ahí está. Dem. Esas también las hormigas nacieron por culpa nuestra por el atolón de Murulor y las acarajadas de experimentos atómicos, ¿ves? Ahí hay una explicación que en la película de Hitch no se necesita, en los padres. Ellos tienen la vertiente de invasión extraterrestre. Aprovecho nuestra entrada del primer mundo, nuestra entrada oficial del primer mundo, que fue la masacre del cambio de Patagones, en donde nuestro país se sumó a los países más desarrollados y civilizados de la Tierra. Según dicen, en Holanda ya es legal la eutanasia de niños, ¿ves? Así que están avanzadísimos, un nivel de avance impresionante, ¿ves? Un día van a terminar con la gente y ya van a terminar con la gente o toda la gente y ya será de avanzadísimos, ¿ves? Entonces, nuestro país enorme de Patagones se, digamos, ingresó al primer mundo, la primera masacre por balacera que tuvimos en nuestra historia. Otro, el tirador de Belgrano, son dos elementos que la gente recuerda porque son muy, pero muy recordables, entonces digo, bueno, los extraterrestres nos están induciendo a cagarnos a ti. ¿Ves? O sea, si ellos sin disparar un solo crash, sin disparar, sin meter una sola bombita, te están despoblando el país. ¿Qué mayor logro de un ejército que hace que la gente se mate entre ellos? Por medio de la televisión, ¿no? Por medio de ondas. Sí, por medio de la tele y también por la sugestión boca a boca. Eso es importante también. No tanto los medios, sino que era más una cuestión de gente, digamos, puesta en lugares clave para hacerle la cabeza a la gente. Trabajo dormida. ¿Cómo? Trabajo dormida. Trabajo dormida, que las grandes ONG del mundo de día lo llevan con absoluto éxito. Que tenés un país despoblado como el nuestro y encima la posibilidad de que una madre mate a su propio hijo. Entonces tenés un soldado menos contra esta batalla. ¿Ves? Entonces ahí tienen, digamos, que los cuentos de ciencia ficción tienen una batalla en realidad. Muy buena. Muy buena. Justamente batalla, estoy viendo que Dios y la patria, ¿no? Bueno, esa es la otra vertiente. Esa es la vertiente de politología a la futurista, digamos. La, digamos, a Macri lo terminó de echarlo a patadas, sube al poder Cristina I de Megamérica. Esto pasa, digamos, dentro de diez años, o menos, una cosa así. en un momento había sido por el flujo cambiando los personajes de hoy. En una época, por ejemplo, miren, miren cómo la pedió en forma. ¿Saben quién era el presidente de Estados Unidos en una de las versiones del cuento? Colin Powell. Colin Powell y le peguen el travesano. Bueno, la estatura moral de un Colin Powell no tiene que ver con la de un Obama, pero era negro. Entonces, ¿saben qué dicen? La puse a la Condoleza Rice de presidenta. También la proletarizan y ahora vamos a tener la luz y el aire en el poder. O sea, fíjense cómo las metáforas que se fuma un escritor de repente o están muy apoyadas en la realidad o van provocando una realidad en la cabeza del lector que de repente dice, esto es reconocible, esto es así. O sea, que Cristina y el príncipe de Castro y les parece la Camila Parker-Roll también, que están tomando los dos un trago. Esto no es malo. ¿Qué pasó ayer en el punto de discurso en la voz? ¿Qué pasó ayer? Que está eliminado de bajarnos el orienzo frente al poder británico. No tengo la impresión de estar reviviendo el final de mi cuento que están tomando los ingleses y están muertos a risas tomando la paragüita. Bueno, otra pegada de esos cuentitos que me escriben, ¿no? Ahí está. En Amarte el Poso tocas el tema, no tocas, pero está ahí de la violencia de género, ¿no? Y tiene un final irónico, tiene un giro irónico. La violencia de género es un invento también para que nos peleemos juntos entre los hombres y las mujeres. Yo jamás diría que el encuentro es un encuentro de género. El encuentro de violencia es justo. La violencia que se aplica contra un bebé no nacido, contra una mujer, contra un anciano, contra uno romero, ¿Por qué no usan la violencia contra estos criminales que nos tienen con la soga al cuello todo el tiempo? Que no sabemos si salimos de acá o vamos a tener que ir de a uno porque esta zona es una zona bien de alto riesgo. ¿Cómo? Igual. Entonces, aplicar la violencia ahí en todo caso. La violencia cuando está bien aplicada no se llama violencia, se llama fuerza. San Martín no es un tipo violento, San Martín no es un tipo fuerte. Me explico, nadie va a decir mirá que violento San Martín. Bueno, algún día dentro de 50 años, 5 años algún historiador a la violeta te puede ya decir que era un violento, ¿No? Bueno. Pero estas cosas tienen que ver, hay, digamos, más de una, hay violencia de género, hay violencia contra una mujer. Y después hay violencia contra el medio de casa. Y después hay violencia, antes hay violencia contra sí mismo. En el séptimo círculo del infierno, Dante Alilini manda también a los suicidas, que son los violentos contra Sestési, contra Sestési. Los violentos contra Sestési son los suicidas. Y eso te puede asegurar una cosa. Esta mujer que estaba reventada, trompada, que podía, cuando se ve desnuda en el espejo, podía leer su historia, en todas las marcas que le había dejado a este desgraciado, por decirlo suave, cuando encuentra el arma en el Maritori, mi versión original, la mina se ponía la pistola en la boca y se volaba en la cabeza. Mejor dicho, que eso es lo que pasó. La mina lo que hiciera salió del baño y reventaron los ángeles de fuego al marido. Yo digo, pero esto se muerde la cola. ¿Qué pasa? O sea, Jehov la tenía recontra clara. Jehov decía, no hay cuento, esto está en la tesis sobre el cuento de Pílida, no hay cuento si un señor, va a Montecarlo, vuelve a su casa, después de hacer saltar la bambina y se la pasa gastando sus rentas alegremente. El cuento va a la bambina, vuelve a su casa y se pega un tiro. El tema de ver cómo hago yo, sabés que la plata no hace a la felicidad, pero dormí tranquilo, dormí un poco más tranquilo. ¿Qué pasa entonces, digamos, conmigo? Que de haber ganado la lotería, vuelvo a mi casa y me pega un tiro. Bueno, ahí está, también la enseñanza de los pájaros. En el comienzo de la película, Rod Taylor, que es la veterinaria, le está jugando un pajarito y en el final de los pájaros, ¿qué pasa? Un pajarito le está jugando a Rod Taylor. ¿Se acuerdan? Rod Taylor es el de la paga. Bueno, la respuesta a la pregunta, ¿cómo hizo el genial gordo, el jeje, lo yo creo, ¿no? El genial gordo, el gordo genial, para hacer que la helicoide se mueva de manera tal que una persona está jugando la acción pajarito. ¿Por qué usted el pajarito le juega a él? Ahí se cifra todo el misterio del cuento. Ahí está la clave del relato. No hay cuento si una mujer maltratada, humillada, porque también la tortura que se ve en amante-esposo es hipológica. Y el tipo no le da no le da un bife que ya es absolutamente reprobable. Le da con la mano cerrada, la amenaza con un cuqui. ¿Vieron lo que se escuchó? Cuqui de los un, lo busca. Mamá mía. La cuestión es que esta mujer no tiene otra. Y vos decís, bueno, sale de acá y lo mata. Listo. Es lo que va a pasar y pasa todo, todo el tiempo. No. Vamos a la opción B. va y se pega un tiro. Es lo que pasa. Una mujer, un hombre, un chico está siendo sometido a la salvajada de la violencia doméstica del tipo. Van a terminar o matando o suicidándose. Entonces, ¿cuál es la tercera pata del relato? La aparición de la violencia que viene en los chocos. En los chocos. Exactamente. Y queda, como bien advirtió Carolina en el reportaje que me hizo, queda la respuesta ambigua no es un cuento digamos de final inexistente como pasa con la enorme mayoría de los cuentos que hoy día se está fumando la intelectualidad vernácula que te dicen que son cuentos de final abiertos. No señor, son cuentos de final inexistentes y muy difíciles. Este es un final abierto porque te deja pensando. Dice, ¿qué pasó acá? Si yo pongo una respuesta ya me encuentro. Si yo contesto que fue la dama o el tigre el que salió de la casa como en el cuento este me refiero al cuentazo este de Stockton no hay cuento. Tenés que dejarlo ahí supeditado a lo que el espectador a lo que el lector esté pensando. Es un tema insoluble es un problema insoluble. ¿Qué pasa? ¿La cuidaba el tipo? ¿O la cuidaba para diciéndole a los chorros que no había nadie más en la casa? ¿O la tenía como una última redireta? Porque cuando una persona se ensaña en un camino de humillación contra otra sea el sexo que sea tenga el sexo que tenga no lo para nadie no lo para nadie hasta que no aparezca la conciencia de la culpa la conciencia del pecado y el tipo va necesario para redimir ese pecado no va a seguir así y tenés ahí matrimonios que duran no que viven matrimonios que duran durante décadas con el criterio que vivían o de la muerte y el cabo una persona que está supeditada a otra que no la ha dejado digamos no solamente que le pegue y yo que la trata como una pelotuda o un pelotudo porque también la mujer pega ojo nos creemos busquen en el diario igual atente que somos una bolsa de gusanos Cristo vino acá no porque somos buenos ahora para que sí para que seramos buenos que es muy distinto pero somos una bolsa de gusanos hasta que uno no entienda eso vamos a seguir así entonces esa es la misma humillación psicológica y humillación física sumisión de parte de uno esclavitud y una obediencia ciega digamos a lo que el déspota indique eso también determina en una muerte en vida porque yo conocí una profesora de piano que tuvo la desgracia de casarse con un colectivero ojo entiendo que debe haber algún colectivero bueno para mí es un oxímono ahí se va un colectivero para mí eso no es un oxímono ¿saben lo que hizo este colectivero? le puso un montón de manila al piano fotos y retratos arriba y es el piano o yo el piano o yo ¿entendiste? se terminó el pastel nunca en su puta vida esta mujer por alguna tecla del piano bueno es preferible morir porque digamos eso no es vivir es durar ¿me explico? bueno este era el destino de esta mujer si no se pegó un tío pero a mí esa cuestión sociológica psicológica me sirve como motor el cuento va por otro lugar el cuento va por la ecuación de todo buen cuento si no es A ni B a dónde está la Z a dónde la prima a dónde el B prima ahí es donde uno juega la realidad del cuento la tercera pata la historia como bien dice Pilia la segunda historia y como bien dice Barrio Ayosa el dato escondido el dato oculto ¿qué pasó con este hijo? la iba a dijo que no había nadie de la casa cuando esta mujer se dispara se vuelve a la cabeza la la detonación hace que los chorros se vayan del lugar y ahí se van con la vida incógnita y hasta ellos tienen incógnito pero el lector es una espina que no se va a poder sacar de su vida creo que es un cuento muy recordable sobre ti no lo hubo muy bien que te cuento ahora permito con el libro así tenía algunas preguntas en cuanto a tus influencias que deben ser muchas me imagino pero siempre hay dos o tres autores que de una manera a la otra te marcan o son como una luz ahí para seguir uno que para mí digamos es si fuera más pediría un minuto decirle eso fue Ricardo Celarayán yo lo conocí en vida a Ricardo hemos sido amigos recién en ese momento estaba volviendo a desplegar después de muchos años un libro increíble que se titula la concepción del espacio no Celarayán busquenlo como Celarayán uno de los más enormes poetas del país otro maestro mío fue Vicente Batista que me enseñó a cortar todo lo que tenía que cortar otro maestro fue Santiago Cobadlof Sábato una vez en la clase de Santos Lugares y se dice qué extraño en los años 70 a los autores se nos pedía que estiviésemos que tuviésemos sueños nacionales y populares qué disparate era que el año yo tenía 21 en el año 1979 esa frase me sirvió para toda la vida porque me enseñó que hasta un autor que toda la gente cosida de izquierda ¿sabes lo que me dijo una vez Sábato a mí? me dice y bueno con un poco de suerte el único marxismo que va a quedar va a ser de los hermanos más con un poco de suerte ojo Sábato se casó por iglesia este es un dato que recién ahora está saliendo porque él no quería que se supiera atente un tipo que decía un par de cosas y ya lo casaba a su abuelo lo que dijo aquella vez acerca de la obligación que tenían los escritores en los años 70 de tener sueños nacionales y populares me sirvió para descreer de toda ideología a la hora de escribir yo tengo un alto concepto de la moralidad soy absolutamente tradicionalista y conservador abomino al mundo moderno y toda esa furia no la pongo en un voto cada otro año la pongo en los puestos porque el voto no sirve ni para que se hace papel higiénico está claro entonces toda esa esa bronca contra cómo se han dado las cosas cómo los católicos dejamos que las cosas se den también porque buscan nuestra con pastoral equivocada con aperturas que nos parten al medio más que abrirnos directamente bueno todo eso confluyó en la sociedad contemporánea una sociedad en la que vos no podés salir a la esquina si no estás al lado entonces toda esa esa furia la enfoqué no hacia la revolución que eso te lo invento más lean a Lenin y se van a enterar que Lenin el obrero le importaba tres pintos leanlo por favor si no la contra lo busco y eso es lo que creo que le da a mi literatura una impronta diferente esa es la la cuestión ni mejor ni peor yo creo que es mejor que unos cuantos pero si muy diferente yo no tengo ningún problema en declarar lo que declaro mientras que no esté hiriendo ofendiendo a nadie esta civilización se dice muy pluralista y muy tolerante así que bueno sean tolerantes y pluralistas conmigo esa es la idea que yo los voy a reventar cuento tras cuento y novela tras novela así que la apertura que corra por cuenta de la sociedad neoliberal que supimos conseguir en el tema otra pregunta teñido yo voy a entrar ¿no te acordás que hace unos años te entrevisté en la licandía donde tenemos si me acuerdo me entrevistamos una entrevista me acabo de acordar una fue los asesinos tímidos en el blog y otra fue un reportero y que te va a decir no 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 acuerdo ninguna mi grasa eso se está ponemos hay que poner sal pero estos años de taller pensaba ¿no? te trabas en el momento de escribir al contrario al contrario no es increíble es mirá es estar porque en mi manera del taller que no decir bueno llévate la casa y trabajar interesante ahora llévate y trabajar es arremandarme delante de la pantalla una pantalla para mí otra pantalla para el grupo entonces es como estar haciendo el pasando el perrito el columpio la vuelta al mundo 8 horas por día cuando agarras vos tuyo yo haces cualquier cosa yo te digo uno de los mejores cuentos de la TV me lo fumé el otro día ¿cuántos minutos fueron? yo dije 45 minutos 40 o 45 minutos está como ya para decir toma dulce este es para el lor que lo van a sacar un quede esa es la cuestión mucho más rápido ¿por qué? porque ya conozco un montón de trucos que si objetivo mis cuentos me van a salir a mí también si le sirve a la gente que habla conmigo y puedo lograr esa objetividad que eso lo logras con los años porque al principio todo es genial después uno se casa con una mujer ecuánima y objetiva y dice esto es una cagada esto es una mierda y esto es un solete dentro de la digamos de la gama fecal ¿no? la gama fecal y esto yo que es un poco crítica con tus escritas panda que tiene cara de bonita bien bien y como dice como dice Stephen King ¿no? cuando uno se enoja es porque el otro tiene razón y ahí está bueno hace tiempo confiés enlo bruja uno y bruja confiés enlo ¿cuánto hace que no me dicen esto es una porra que estoy fumando cuentos que empecé mira ya tengo once cuentos que te puedo asegurar que les van a gustar a Bochalá y por ende les van a gustar a los lectores empecé a laburar la última semana de julio lo sé perfectamente porque fue un día que tenía que venir un alumno que no vino más y dije fue la última semana que no vino más así que fue julio agosto lo que hay es septiembre yo creo que ya fin de año ya estamos y vos me decís esa práctica o esa cancha la tenés gracias a los talleres porque en esto corre la ley de entrenamiento también o sea yo digamos mi promedio de publicaciones es un libro cada dos años y medio más o menos dos años y monedita en mi carrera empecé en el año 83 y ya van en el 2016 33 años de carrera y tengo el que publicaron ustedes la mayor estucia del demonio es el libro número 14 si Dios quiere que el decimo quinto sea este es el título la mente humana es capaz de todo ¿me gusta el título? ¿no? ¿no me compran? no, claro no la mente humana es capaz de todo es muy irónico va a ser los cuentos hay cuentos acá en el libro nuevo que no pude poner la mayor estucia del demonio primero porque uno la hora después de no lo pongo ya tenemos demasiados padres pegadores después uno de pitapios que más parecen casos ejercicios narrativos pero hay uno que me censuré yo mismo que se titula se titula el tejido social está cada vez más hecho perotas así se dice el título si quiere después se lo se lo creo ese me está que la compo a propósito tengo muchas ganas de mostrar esos cuentos lo cual es una buena señal porque yo que soy tan autocrítico y tengo también otro filtro que se llama acá filtro uno filtro uno para hablar eufemísticamente tengo ganas de mostrar esa es la moción y saben por qué les voy a decir una cosa mi primer libro en Sudamericana fue mi quinto libro bueno después del fantasma del ray los cuentos de terror vino taller de corte y corrupción después hacer el verso después los dos atraveses los atraveses fueron en el año 2006 2011 recién nueve años sin publicar un libro 2002 fueron los atraveses a través de escribir y a través de corrupción sin publicar un solo libro de Sudamericana recién aparece la novela Victoria entre las hombres en el año 2011 ¿qué fue lo que pasó? yo te voy a decir lo que pasó morfaba de la joya de la huelga ¿me explico? ya tenés tu nombrecito estás en la esciclopedia llegaste a Randall la editorial más poderosa del planeta y ahora dedicaste a dar clase tranquilo anda a tirar me recibí de maestro tirador gané cinco campeones sociales de carabina en cinco años consecutivos nadie en el culo pudo hacer nunca campeón argentino en este momento en la literatura y bueno no sé yo escribí otra novela a continuación de la historia de las ondas que se titula Victoria en el infierno de la especialidad de viviente bien clase de después otra novela macabra artana me gusta hacer que se dice Victoria en el infierno de la especialidad de viviente también jugando con el nombre Victoria Victoria contra las fuerzas del hermano hay una tercera que está prevista que es Victoria contra el horror del templo endemoniado esa trospase BZ ella viendo templos endemoniados todo basado en hechos de la vida real en serio todo ello real y después una novela gótica titulada macabra artana de mierdas páginas que bueno tuvo un intento de publicarla con ustedes pero cuando le digo Laura mira tengo una novela que no es tan larga como esta tengo lo mejor que yo digo tengo estos cuentos que son 27 mil palabras hasta la hora del 17 una bestia difundía no por supuesto entonces Laura chocha de la vida me dice Marce dame lobo un buen día pasa un mes más o menos ella públicamente pone palabras maravillosas para la mayor experiencia de mollano quería recontra sacar yo les quería llevar plata a ustedes me llevé plata a Dios gracias y les digo ya no pues tengo otro troco de casa y te tengo que dar no me olvide traerlo pero la cuestión es que ¿cuándo se movió a casa de mollano? y seguro que no se ha ponido yo conozco un reverendo turno sí el otro día yo no me olvido año 1992 1992 agarró se pidió gran comunista marxista que no sabe qué agarró no en serio agarró nos pidió hizo un ciclo como este de la escalera acá en un bar entonces bueno miren muchachos a los que participaron en este ciclo hacemos una batita y hacemos una antología de lo que se fumó en el bar y este va para todos los imbéciles fuimos a dar la plata y ¿sabe lo que hizo ese muchacho? se fue a conocerlo a Fidel Castro para cerrar el círculo un chorro conoce un asesino ahí lo tenés el monio bien cerradito ahí está bueno entonces esto fue un asterisco venía el evento de un asterisco progresivo publicarlo trabajarlo editarlo buscamos los tres juntos la tapa yo creo que es un producto noble que bueno el otro día en la radio después se lo voy a dar el link que no cueste tanto llegar pero Carolina y a cada parada le decía yo no he volvido más colorado parecía haber puro hordedor como su acá yo sentía yo le digo claro para un cacho es demasiado un enocio trae el otro del libro pero yo sé que ella es sincera también como Nomi como Panda como toda la gente que me dice las cosas como son cosas que te gustan y cosas que no te gustan esa es la única manera de crecer por eso el sumiso siempre te va a decir que está todo bien ahí está ahí está la gran diferencia por eso esa gente en el taller no dura no ahí en el fondo en el patio de casa varios cartelitos se ven con costillales la tierra y el cartelito ese moroso otro cartelito dice sumisos otro cartelito que dice obsecuente y así entonces bueno toda esa gente antes que se produzca la carteria decide no ir por su culpa no lo tengo que echar a mí se tengo que echar entonces ¿qué pasa? vivía el tipo nueve años de la cosa de la abuela Marcelo y Marco presenta tal calajada Marcelo y Marco Lotto esto no será hubo antologías en el medio hubo todo lo que se te ocurra el libro el corte y corrección funciona mucho ese libro sigue funcionando ese libro se ha limitado a bestseller y hoy día es un long seller ¿te llevás a la librería? no bueno me voy a poner en campaña solución diplomática voy a poner por acá me pongo en campaña diplomática solución la cuestión es que ese libro también claro vos llegaste ya a tener los laureles ahí tranquilo y te lo mismo pero acá hay una cuestión cada vez que apareció en la ciudadamericana estaba toda la movida comercial de la cosa toda la cuestión que un buen editor lo conoce bien dentro se pone todo en juego para que el libro se venda sea lo que sea lo que venga que es vendible se va a vender está ya de corte y corrección el finado expediente de ventas de su habitación en ese momento yo me enteré un tipo genial Cristo La Falcha y hasta hay un premio en la fe un divino pero él le dijo un librero yo la verdad en el libro de Dimarco no he dado más ¿quién iba a comprar un libro que te decían que fue propio todo el libro bueno ¿sabes? en esa época uno de los todavía más jovencitos que ahora así me agarró la piscina de los padres con un vencedor en la calle con lo cual no puede separarle a ningún psicólogo la cuestión es que iba por ejemplo a la teneo iba a la librería le puse una pregunta mire yo soy el autor de este libro ¿cómo está? ¿usted es el autor de este libro? sí le digo ¿qué? felicitaciones en lo que va a la segunda vendida a la punta bueno está caminando el asunto bárbaro así que bueno salió en lista de Mercedes en el página 12 y a raíz de ese libro su americana pide hacer el barzo después Canela que en ese momento estaba en la parte de infarto juvenil pide los a través y quiero hacer tipo una patrofia atrás a escribir y atrás a corregir para gente más menos entonces uno ya estaba contento ¿qué otro libro me falta por escribir? a mí qué sé yo ¿viste? esas cosas cuando vinieron ustedes y la explosión de vitalidad que sobre todo puso Laura no tanto con los serios sino con las observaciones inteligentes y puntualísimas que ponía sobre los cuentos su lectura del cuento del libro como una trama Laura se encargó de trabajar el libro exactamente y todo eso todo eso a mí me dio polenta para volver a escribir un cuento yo que pensaba que jamás iba a volver a escribir un cuento viste que yo te dije o sea acá me siento un potro suelto con la novela y se salió del corsé del cuento como dijo un maestro Vicente Batista el cuento tiene 500.000 preceptos deberes el novelista tiene un solo deber que es no un libro tuve la gracia de decirlo que a Vicente la novela Vistuente de la sombra le encantó nunca le voy a preguntar yo que le pareció porque Vicente te puede salir con un domingo 7 no había día que yo no me fuera puteando del taller de él y lo traslado también a mi taller tomen esto como una máxima y póngalo en bronce taller literario de que no te vas puteando no ha sido para nada que es como un gimnasio de que no te vas sin un solo dolor en el cuerpo ¿me explico? bueno yo me iba así a Vicente cargado con todo este bumbum no le dije nada pero Vicente me dice che que un buen libro que te escribes ¿cuál? que el maestro de uno que viene a reemplazar al padre que te diga Marce esto camina eso es una maravilla y que los editores hoy dice público un email en donde el aula también que le pedí la autorización para publicar ese email lo escribió al día siguiente de la presentación no solo hablaba de la emoción de la presentación que salió gracias a Dios bárbara sino también de las monedas es muy importante eso una cosa es que tengan bueno tienen a Marcelo y Marcos en el catálogo que se pongan contentos no otra cosa es traerles llevarles plata plata que sirva para publicar según me dijo según dijo Laura en privado y también públicamente ahora en el maestro te da la posibilidad de publicar a otro ¿ven? es muy importante eso hay que tenerlo muy en cuenta uno de los de los grandes libros que me formaron para volver al tema de la de las influencias es el de Jerry Lewis que que es el como se titula el sentido del cine la creación no me acuerdo es un libro inconseguible estoy consiguiendo lo con el caballero y te acordás como se llamaba el sentido del cine me suena una cosa así en donde son es una serie de conferencias que dio en el museo de arte moderno hablando de toda su carrera hablando de su carrera como actor como productor y sobre todo como director como director y una de las cosas que enseñaba era que hacía la música era el hombre cine por excelencia hacía hasta la música no era músico pero lo agarraba la música y le carareaba los temas para que el tipo lo compusiera miren ustedes una película como el terror de las chicas es una de las más grandes estamos hablando de los que conocemos todos luis judío como lo fueron los hermanos más como lo es judiar como lo es kafka me estoy refiriendo a cuatro humoristas ok en digamos la tradición judía el protagonista es el estúpido el cual lo corren todos la única diferencia que hubo fue con los más en donde son los más los que corren a la sucia hubo un cambio muy importante pero Jerry Lewis era el judío estúpido al cual todo el mundo lo jodía tiene una película que es de Plantecafiana que se titula por favor si la pueden ver el terror de la chica es una película capital es un surrealismo formidable bueno Jerry una de las cosas que le enseñaba a sus estudiantes era cómo conseguir más vita utilizando los esposos él te decía es muy fácil vas al aeropuerto tenés que firmar un avión habla primero con los que ustedes saben con las compañías que están dispuestas a poner unos mangos para que aparezca el cartelito si no cómo pagas el cartelito cómo pagas un libro si no le decís a la gente mira vos si no compras este libro te vas a perder un rato de placer no vas a encontrar aquí enseñanzas de un tono pedagógico la vida los cuentos están bien elegir la información de los cuentos bárbaro pero lo que sí yo estoy seguro de que la gente que va a abrir este libro que lo abrió se encontró con historias que durante un rato lo mantuvieron muy pero muy entretenidos esa es mi única digamos intención mi único objetivo es que la gente se entretenga con lo que yo vivo distinguiendo entretenimiento de diversión la diversión te diversifica el entretenimiento te agarra te prende lo divertido viste hay tipos metanales divertidos lo divertido te divierte te vierte por una y por otra te disocia ¿ves? ahí está la cuestión por eso hay que tener mucho cuidado con el tiempo libre que utiliza uno ¿eh? desde el punto de vista de la enseñanza tradicional hay un concepto que se llama eutraperia que tiene que ver con el entretenimiento digamos no divertido que vos podés hacer con tu tiempo libre un tiempo de de recreo y de placer de jolgolio se llama eutraperia ¿eh? esa vez lo que yo traté de que las chicas mías se lo impulcaran y bueno ahí tenemos lo que son flores y maíz mientras en el facebook vean sus intereses y la vida feliz que tienen en comparación con otros chicos tan dejados a la buena de Dios que ya saben de la vida lo peor no lo mejor entonces ese concepto de eutraperia lo llevo también a mis cuentos ¿eh? que la gente cuando los lea no pueda ¿viste? el lector ideal para mí ¿sabes cuál es para mí? el tipo que se pasa de la parada del colectivo es el tipo que no puede no puede parar gente que me dice por ejemplo por culpa tuya al día siguiente en la oficina estaba hecho un zombie me tuve que fumar Victoria entre la sombra de un saco horas en vela leyendo la rueda porque no podía parar ¿ves? bueno ese es el lector ideal un tipo que reacciona a la propuesta de entretenimiento que vos le estás planteando ahora bien cuando uno habla de entretenimiento no habla de perogudez ¿eh? una aclaración no, no, no a través de que lo divertido pero tú lo entretenido es digamos modificador esa es la posición vos estás preparando en un cuento con una sintaxis perfecta con figuras de estilo realmente expresivas con recursos puestos literalmente con historias apasionantes uno está preparando bombones envenenados o sea el bombón tiene que ser justamente produciente sabroso ¿no? y adentro contener el veneno que te va a despertar eso es lo que decíamos decir ¿no? ahí está la prueba entonces nunca van a ver en cuentos míos una moraleja explícita pero sí implícita son cuentos sumamente morales la verdad yo de esta vez no me considero cénica pero sé lo que está bien y sé lo que está bien yo sé que una familia como le dije en la radio a Carlos el otro día una familia bien constituida jamás va a estar en las garras de una bruja como la la familia que se va a pique en el cuento gracia jamás vas a tener un chico que se le dé por hacer rituales satánicos y matar a un gato con un veneno el bombón envenenado tenés una situación en el comienzo de un gato martinizado por un chico no con un cuchillo preferí usar un destornillador que es mucho más siniestro el cuchillo entra el destornillador corta un poco más ¿me explico? en la cara de Jeff Burgess la cara de mí Jeff Burgess te puso así pero es cierto el destornillador probá agarré y comprate una cobotera hacete amigo de un carnicero la cobotera sabe lo que es toda esta parte cuando ustedes compran una hamburguesa sepan que esa carne es zombie podrida que te vende el carnicero la cobotera es de terror bueno agarré y probá de meter un destornillador a ver qué pasa lo que cuesta ok bueno este ¿qué pasa? vos en el comienzo tenés el martirio de un gato va ahora ¿hay un regodeo con eso? o te está diciendo el cuento en una lectura posible ojo porque así termina todas las peloturas que se dejan seducir por tipos y que están digamos superitadas al cambio de como diría un marxista a esas cosas desplazadas de ascender o tal clase vas a terminar matándote con veneno y ahí tenés Mago como no lo entendieron lo metieron en cana por inmoral mira justamente pero justamente yo es una especie de escénica resucitado mostrándolo como terminan todas las libertinas que no saben conformarse conformarse y contenerse a su realidad mire como terminó Mago ahí vean me meten en cana a mí me meten en cana a mí me censuran me queman los libros a mí fíjense ¿saben qué pasa? que el bombón en Floral era sumamente apetitoso ese es el problema te lo mandaste y cuando te lo mandaste ahí te soperó esa es la realidad por eso los cuentos tienen que ser eso piña como decía Robert Twain cruza la mandíbula de esta sociedad que se ve tan feliz y tan liberada que son cada vez más esclavos esclavos de sí mismos sobre todo bueno yo creo que más o menos hay preguntas me olvidé de abrir unas preguntas para el público vos tampoco me decís en muchos lugares hay algunas preguntas pero ustedes deben tener una roriente ¿qué le voy a comer a mi gato? ¿cómo se afira un cuchillo de filo convexo? si van a la casa de Marcelo tiran lachas medievales también a la magia hoy salió un programa con machete revoleado de una plasticidad sub una plasticidad sub pregúnteme que aquí no hay nada filoxínte es una si un comentario si podés salir este no esto último que decías de Flaubert yo nunca lo había pensado con relación a Flaubert y sí creo que es lo que pasa donde pasa a varias personas hoy en día con Scorsese por ejemplo ¿no? como con los cines que sí vos sabrás un católico de parroquia mentalidad media le mostrás por ejemplo al logo de Nueva York ¡ah! esto es una aberración ¿viste? está bien allá es nosotros familiarmente a Martín Scorsese que estuvo a punto de consagrarse lo llamamos el padre Martín ni consideramos cada una de sus películas como uno miría como uno miría en imagen que hay más moral que el logo de Wall Street ¿la vieron? es una maravilla esa película por favor cuando uno ya pensó que Scorsese ya estaba todo dicho acá saca de la galera un peliculo ¿cómo se puede hacer? tan absolutamente genial vos de buenos muchachos bueno acá ya es el no consulta ¿no? pero ves casino y te das cuenta que buenos muchachos serían simplemente un borrador de la sigla era un mero borrador no es cierto eso es esa película de la signóquia vos te quedas embobado delante de la pantalla diciendo ¿cómo se puede ser tan audaz? pero no por matar un burro una testa eso es lo que cualquiera tiene que ir a esa audaz las lectores deben usar eso como materia de arte Hugo Wacht un gran escritor católico decía que el pecado es materia de arte es materia de arte ¿qué vas a contar si no? digo yo es decir si la reina es decir sí es decir que no por que se resuelva pero digamos el avión que te llegue a horario que aterrice ¿hay historia en eso? no hay historia en una en una historia en una familia que el marido se encama con la sirvienta la sirvienta resulta que era una bruja y empieza a trabajar en la familia y se descubre al final de todo perdón por el spoiler en el final de todo se descubre ese acto de brujería que aparece en el final bueno así son las cosas no nunca voy a decir yo de gente que caga palos a su mujer o a su hombre este vos me dirás pero más se acaba de sí pero hay otra cosa eso es simplemente materia de arte punto es algo más que eso no voy a quedar solamente con eso si no sé cómo es la realidad para qué yo le voy a dar al lector lo mismo que tiene afuera el gordo y la pelo al otra vez tiene una una vez le preguntaron qué era el cine ¿sabes lo que dijo? el cine es el arte de llenar montagas el anti-cine contestó dice lo que yo llamo las películas fregadero imagínense una una mujer que está con los ruleros en la casa planchando lavando los platos y de repente llega el marido y dice mira querida basta de rutina hoy ¿sabes qué? vamos a comer afuera así que larga todo pintate un poco y de paso ¿sabes qué? vamos a comer afuera y ver una película ¿ok? bueno la mía ilusionada se saca los ruleros se pinta un poco pone la sopa la pone en el frío y dice van a comer afuera chocho de la vida llegan al cine se sientan a butaca se empiezan a apagar las luces de la sala se prenden las luces de la pantalla ¿y qué aparece en la pantalla? una mujer con un rulero fregando lavando los pies eso es el anti-cine pero yo no voy a pretender darle a mi lector una literatura realista le voy a dar un momó cargado de veredas ¿y qué opinas de la literatura realista? es medio obvio pero mirá yo no está mal pienso pienso digamos que no tiene las posibilidades que sí tiene la literatura fantástica y de horror la literatura realista se queda en front la literatura de horror sanatural va a donde llega el cura que es a la última de la región de Ecuador existe una gran distancia donde no puede llegar el frío llega el sacerdote ahí está la clave entonces pienso digamos que unas personas que se dedican a la literatura de horror sanaturalista tarde o temprano va a terminar como pasó en el realismo de naturalismo va a terminar siendo un parágito de la realidad simplemente ya no se sabía qué más hacer cuando el estudioso de literatura recordará que en la época del realismo de naturalismo no había otra no había modo ya de decir y Joyce incluso parodia eso Joyce en la novela maravillosa de Luis el maravillero hay un momento que el señor Louvre abre la camisa y te cuenta cómo venía de obras sanitarias cruzándose todas las cañerías de Ulrich desde el río hasta llegar a la canilla al vaso de agua del señor Louvre es como para decir bueno hasta acá llega digamos una parodia feroz del organismo de naturalismo entonces qué hacemos nosotros cuando de repente aparece acá un marillal que hace una lectura formidable en medio del siglo de los años 40 de Ulrich abre un caudal de literatura formidable y ahí tenemos el paralelo de Borges el paralelo de Cortázar un año me acuerdo me había invitado a un colegio y la directora digamos jamás puedo imaginármela a una mujer así entrando en una librería mucho menos por el libro de la mano y dice mira así mi currículum y dice la literatura fantástica y se le dio por eso es medio sospechoso ser un actor de terror de literatura fantástica no se entiende nadie las visitas en la parroquia dice este tipo está loco mejor no te junte con este tipo mejor no te junte con este tipo entonces qué pasa la respuesta fue concreta qué le hace pensar que pude elegir eso es lo primero y segundo nuestros dos más grandes cuentistas han sido doctores de lo mejor Cortázar y Borja así que no me vengan a engrupir las señoras gordas no me refiero digamos puede ser un flaco hombre una señora gorda no es una cuestión de ímpio las señoras gordas el señor agordismo digamos lo ve a Borja como un exquisito a mí me dio la clave también si yo lo hablaste una vez en un reportaje le dijo al periodista hablando de estos temas que se imagina qué pedazo de asesino qué pedazo de asesino hubiese sido Borja el no haber escrito para pensar hay gente que no tuvo la gracia que tuvimos vos y yo muchos de los que están acá de poder agarrar una lapicera un bloque de notas y jugarse el alma en un cuento jugarse el alma en un poema en un capítulo en una novela no tienen la misma suerte están en paredes acolchadas por eso es que yo quiero que hoy le arruinamos un homenaje a la literatura la literatura no es un pasatiempo no es un hobby la literatura es una necesidad hay que consagrarse con alma y vida tener una esposa comprensiva que entienda cuántos domingos nos quedamos en casa ¿te acordás? cuando yo escribí una novela después la tiramos toda y nos salió por el carro ¿cuántos domingos fue? ¿y vos qué hacías? me iba a pasear sola me iba a pasear sola no, te llevaba más en esa época tenía un ardemito de los años 30 esto era todo mal después a ver qué pasaron ¿qué es vos caso? hoy día te sentás y el borrador era original es una sola cosa hasta que vos no querés no sabes y le buscás la web es una maravilla yo siento una felicidad tan grande tan grande y le debo tanto a esas influencias que digo a contestar la pregunta lo tenés para mi maestro carnales yo pensaba en los muertos en los muertos lo tenés a los muertos el gardito y el Edgar fue Edgar Allan Poe fue un antes y un después hay gente que no lo he leído que igual le den una vida no hay modo de digamos y no hay por qué tampoco de rehuir a la influencia de un edgar Allan Poe en la literatura no solo en la literatura fantástica y de terror en toda la literatura ustedes lo único que tienen que hacer es agarrar ¿vieron esta maravilla de Tim Burton la lección de los dientes en cabeza? está basada en un cuento de Washington 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 está al cito nomás como condenado el co ustedes tienen que agarrar a Mel a Husser a Washington a Husser compararlo con Poe si saben algo de historia automovilística es como si de repente en un universo de Forte aparecen las cargas y el plan Poe les enseño a todos y él lo admiraba a Husser tiene un sello sobre Husser Mel lo admiraba a Husser Mel le dedica muy a Husser piensen que estamos en una época donde digamos estaba en California estaba la ciudad de Husser la norteamerica de Poe y de Mel y de Husser es la norteamerica que vemos en Husser que vemos en Husser es esa norteamerica justo justo ahí en un lugar en donde la gente o encuentra una pepita de oro o me tengo que volver a Irlanda con una mano atrás y otra adelante esta gente empieza a fumarse cosas y ojo muerto de hambre el pibe el pibe inauguraba de la manera el pibe de Husser y Poe de lo que pudiese inauguraba de Husser pero bueno ¿qué es el señor Poe a su contemporánea y a todos los escritores que íbamos a venir después de los jocos después de los medios? a cortar tallar de corte y corrupción toda toda la estética que es o la metodología mejor dicho que se plantea en los libros tiene base en la queja de Poe de la unidad de efectos todo lo que no concurra a la unidad de efectos tiene que ser lineado hay cosas que aparentemente en Poe no concurren a la unidad de efectos pero vos cuando lo crees te da falta decir ahí está la clave de Poe por eso fue una gran influencia no solo para un autor de lo macabro sino también un autor a secas todo el mundo recibe influencia de Poe la literatura es un antes y un después a partir de este genio que vivió muy pocos años pero que dio todo que escribió mucha basura porque tenía que morfar pero que sus más grandes cuentos son morísticos era un terror eran de terror los de ojo el hombre que perdía el hombre de la multitud son cuentos que decís el cotis del ando son cuentos que decís bueno son totalmente o sea los vemos hoy día porque Cortázar lo tradujo prácticamente todos hay valores que son directamente intraducibles de Cortázar lo dejó ahí pero cuáles son los cuentazos que recordamos desde bueno el rato negro el corazón de la torre el torre en la punta de llave 20 cuentos que son increíbles y bueno hoy estábamos visitando la cisterna acá abajo tanto el curso que pensamos en el curso y seguro que no o sea ¿quién no? estamos hablando de 150 años después estamos hablando justamente de afinidades por digamos asociación por un por páginas tícte y papel es otra cosa que tícte y papel es otra cosa puede cambiar una vida desde su inutilidad puede cambiar una vida ahí está si totalmente puede modificar una vida modificarla crear digamos un sentido de metanoía de conversión ¿por qué no? no hay modelos en la gente ¿qué no? digamos nuestros príncipes yo antes de votar le decía a la gente bueno cáncel en la lama y cáncel en el rojo por parte de qué en internet hay un meme hay un bebito está en inglés pero hay un meme un bebé que está a punto de meterlos en el chuve y dice ojo de arriba fíjale ojo de abajo trama es formidable si eso ¿cómo debe estar el mundo? si el príncipe es ese entonces ¿dónde vas a sentir digamos si no es en Sandokan la fidelidad de la amistad? ¿dónde dónde dónde vas a encontrar el modelo digamos de lo que no se debe hacer si no es en Madagascar o ahí? ¿dónde vas a encontrar el modelo de la conversión la culpa la redención si no es en crimen castigo? ¿dónde vas a encontrar el sentido de la persecución de un ideal aunque ese ideal sea un ideal hecho de sangre como pasa en Movedic de Melvin si no es en Melvin si no es en Movedic entonces la literatura no se propone cambiar una vida ojo porque el tipo que se propone cambiar una vida escribiendo se manda a las estupideces más lunes yo me acuerdo de Aristarán este ex gran director de cine que está haciendo hoy día hasta hace unos años todas las películas de la que era dominada cuando hacía cine en serio la parte del león último día la víctima ¿tiempo de revancha? ¿tiempo de revancha? esas películas que le voy a decir pero esto no puede ser eso es una piña detrás de la otra y después tenés estupideces y el hijo en aquella época decía la mejor esto es una otra frase la mejor manera de hacer estupideces es plantearse a priori los grandes temas esa es la parte si vos te planteas la redención de las masas oprimidas si vos te lo planteas escribí un ensayo escribí un ensayo porque la madre de Bor que es tan formidable como novela que hasta una persona contrarrevolucionaria la puede disfrutar ojo pero son excepciones que confirman la regla o sea cuando vimos el aparato Potionki que es un sumum de la propaganda soviética ¿qué le dijo? ¿va? ¿como? ¿como película? exactamente ahí está la duda ahí está un poco la clave de la cosa por eso Einstein podía ver películas de Griffith y Griffith un señor subeño sabemos que el nacimiento de una nación es un canto de amor al Kukukla ¿por qué lo podía ver Einstein y se podían ver sus películas? ¿por qué a Lenin Riefenstall no le tocaron un pelo? Lenin Riefenstall fue una de las más grandes directoras de la historia del cine y tiene dos películas que son formidables y yo les pido que la vean sin ningún tipo de prejuicio una es el triunfo de la voluntad y otra es Olimpia en Olimpia está mostrándote los Juegos Olímpicos del año 36 si conocen la historia de Jesse Owen sepan que es mentira todo lo que se dice Hitler no lo saludó porque se lo prohibieron no porque era negro no podía después la propaganda aliada dijo bueno veamos que racista de eso da cuenta Olimpia fíjense como lo trata la Lenin Riefenstall al corredor negro Jesse Owen y después la otra es un congreso del partido nacional socialista en donde Lenin Riefenstall a que estudiante del cine perfectamente pueden corroborar lo que estoy diciendo vos encontrás películas como Gladiator del pibe Ridley Scott en donde aparece el comienzo de Limpia ¿se acuerdan? si el que vio Limpia vos la viste cuando se va acercando la cámara a la rada del pillo entre los juncos y quiere ir bueno eso no lo tiene el pibe Ridley Scott digo yo ¿por qué no le tocaron un pelo a la Lenin? ¿por qué no le tocaron un pelo a Benjamin O'Gini que no fascista ignorado? o un Jordano por ejemplo porque eran afiliantes legales y los menores utilizaban no porque después patearon para el enemigo entonces el arte está por encima de eso nosotros hoy día muy pocos somos los que sabemos si Dante era huelfo o giverino pero en el momento que Dante estirió la dinacomedia eso era central ¿por qué? y bueno porque Dante como un buen huelfo que era mandó a todos los giverinos al infierno ¿me explico? y personajes de la vida real de la vida política de su tiempo ahora la pregunta es ¿vos te vas a fumar la divina comedia para ver a qué giverino si ni siquiera te acordás si era huelfo o giverino o no entonces quiere decir que la obra trascendió por sus valores estéticos trascendió la cuestión política es una lectura posible la lectura política y es deseable pero por encima de eso está la belleza y eso es lo que los ideólogos no pueden soportar porque lo saben no son burros saben lo que están haciendo saben lo que están destruyendo ahí está la clave ahí está la clave de la cuestión saben lo que hacen entonces ¿qué pasa? como la inmanencia de la situación es decirles bueno vos no te preocupes por lustrar algún bombo vos la lectura es un hecho social como se está diciendo ahora si es social porque yo estoy ganando plata gracias a los bolsillos de todos que ustedes están acá dicho de paso como 180 pesos pueden conseguir eso es un hecho social porque como ocurre en la persona todo esto que estamos hablando hasta ahora las influencias incluso inconscientes ¿quién te puede decir qué influencia concreta ha tenido? concretamente yo te puedo decir que sí o fue una una influencia concreta y consciente ¿bien? entonces no vos da lo mismo escribir con una sintaxis pésima total lo que importante es el mensaje entonces ¿vuelvo donde ando? bueno ya te voy a ir a la cara bueno lo importante es el mensaje entonces claro para cerrar y abrir las preguntas si se pueden en la época de Roberto Ardo había altitos había altitos eran adelante de Roberto Ardo que cuando aparece la revolución de Uribur y todas esas carajadas de la semana atrás y de todo que fue lo que pasó cantaban la gloria de lo que había pasado y el horror de lo que se venía todas esas cosas eran absolutamente parasitarios al momento ¿quién se acuerda de los artículos? uno se acuerda de Roberto Ardo que superó esa circunstancia sociopolítica ¿por qué? porque era alemán Ardo es un autor especialista si se ponen a estudiar un poco el especialismo alemán Ardo es un autor alemán especialista escribiendo en un medio pero con una polenta tan esa impresión de verdad que tiene que supera la contingencia entonces ya la hora ahí te la dejarán para citarle al momento a mí lo que me puede pasar es que cuando yo me muera digan Gimarco en sus libros captó el espíritu del neoliberalismo y satánico no ojalá que no lo que me está en mi epitagio supo entretener a gente ¿cómo espero haberse entretenido a esteban uno y medio no muchas gracias por ser muy atentado no